Luego de 43 días sumidos en la incertidumbre, los peruanos conocieron por fin el nombre de su próximo presidente. Este lunes, el Jurado Nacional Electoral del Perú redactó el acto oficial que proclama a Pedro Castillo como el nuevo mandatario del país, poniendo fin a las disputas sobre el balotaje que comenzaron el pasado 6 de junio. Su oponente, la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, reconoció la derrota, pero sus declaraciones sugieren que aún está lejos de aceptarla. La verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras y vamos a trabajar todos juntos para que se restablezca la legitimidad de nuestro país. Lo que nos toca ahora es enfrentar unidos una nueva etapa que será muy difícil porque el comunismo no llega al poder para soltarlo. Es por lo que quieren imponernos una nueva Constitución, dijo Fujimori avivando una nueva ola de protestas contra el ahora presidente electo. La candidata de Fuerza Popular había presentado tras el balotaje el 6 de junio por lo menos 270 apelaciones y recursos para tratar de anular cerca de 200.000 votos en varias regiones del país en donde Castillo era el favorito. Según Fujimori, el partido Perú Libre de Castillo había cometido fraude. Sin embargo, la candidata no logró demostrarlo. A Castillo no le incomodó esperar hasta el último minuto para que los jurados electorales reconociera su victoria. Dice estar acostumbrado a las caminatas largas. Con sandalias de goma, sombrero y un cuaderno, este profesor de primera llegaba a una escuela a dos horas de su casa a terminar su primaria. Su pasión por la educación lo llevó a hacer campaña con un lápiz gigante del tamaño de un bastón debajo del brazo, prometiendo a las personas de las zonas rurales una economía más fuerte. No más pobres en un país rico fue su lema. Su camino a la presidencia fue tan histórico como la espera de los peruanos tras el balotaje. En enero, Castillo figuraba en todas las encuestas con el 0.01% de preferencia en la lista de candidatos a la presidencia. En abril, el candidato de Perú Libre sorprendió y le ganó en primera vuelta a figuras tradicionales de la política peruana alcanzando el primer lugar. El hartazgo del círculo político gobernante sirvió para impulsar el apoyo a su favor. El ahora presidente electo, que nunca ha ocupado un cargo público y pasó sus últimos 25 años como maestro de escuela de primaria, se hizo fuerte en las zonas rurales, donde le prometió a los pueblos indígenas que su administración no desconocería sus necesidades, como lo ha hecho el gobierno centralizado de Lima en los últimos dos siglos. A medida que Castillo se aproximaba a la investidura, la cual será el próximo 28 de julio, fue suavizando su discurso y sus propuestas para calmar a los inversionistas extranjeros. Ahora que su victoria ya es oficial, deberá trabajar en consenso con los sectores de la oposición para poder gobernar sin contratiempos. Los retos del Perú son inmensos, la pandemia golpeó fuertemente la economía del país y la emergencia sanitaria reveló las grandes fracturas que hay en los sectores de salud y educación en las zonas rurales, por lo que Castillo no tiene tiempo que perder. Gracias. 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 Gracias.